Hola, bienvenidos a mi canal, soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre, dale las gracias por todo ese apoyo incondicional, tanto a todas esas personas que me consultan, como a las personas que se suscriben, me siguen en el canal diariamente. De verdad, dale las gracias y espero que las cosas se les estén solucionando. Bueno, como siempre, aquí tenemos los tres elefantes, tenemos el negro, azul, gris, plata. Hoy vamos a hacer una conexión también, vamos a hacer una conexión con ellos para hacer la lección, la lectura muy específica a la pregunta que vamos a hacer hoy. Aquí tenemos todos los minerales, tenemos los budas, los elefantes, todo lo que son los minerales para ayudar a energizar y establecer vuestra conexión en la lectura y en la evidencia que vamos a hacer en el día de hoy. Bueno, como siempre pedirles, antes de nada, que tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar serenos. Si estamos en casa, es bueno que estén totalmente con una gran tranquilidad, ¿vale? Que ahora vamos a hacer un ejercicio de respiración para conectar con la evidencia y con la lectura en relación hacia mí, ¿vale? Porque es importante estar tranquilos y así podemos tener más claridad para elegir el color de elefante y ver un poco en qué punto estamos, si les suena lo que les digo, si no. Entonces, lo primero de todo es estar vibrando bien, ¿vale? Para que todo esto se mueva, para que todo esto cambie. O sea, acuérdense que ustedes, si quieren que las ayudas les lleguen y sean realmente positivas, tienen que estar realmente bien, tanto en pensamientos como en emociones como en sentimientos, para que las cosas vayan hacia adelante. Tenemos que vibrar en amor, tenemos que estar positivos, tanto hacia afuera como hacia adentro, tanto subconsciente como consciente. Y día a día vivir el momento siempre agradeciendo a nuestros guías, a nuestros protectores que nos ayudan, a un día más, que ese realmente es el fundamento de la vida. Vivir lo simple y lo normal de la vida disfrutándolo, siempre disfrutándolo con una motivación y con una ilusión. Eso va a hacer que las cosas nos empiecen a cambiar al poco tiempo. O sea, que eso es lo fundamental de la vida. Por eso es la importancia de que ustedes conecten con ustedes mismos, ¿vale? Y les dediquen tiempo a su mente, a su cuerpo, que hagan meditaciones y busquen un poco lo que les motiva y lo que les ilusiona. Eso les va a traer mucha más felicidad y mayor tranquilidad, ¿vale? Si están en un momento difícil, de depresión, porque haya pasado lo que haya pasado, de eso se sale, ¿vale? Hay solución y hay fórmulas para salir de muchos problemas. Bueno, como siempre, yo les voy a pedir que se suscriban, porque es muy importante para que este canal siga creciendo de una forma gratuita y altruista. De la like, compartan el video, porque así podemos llegar a más gente y ayudar a más personas. Y el que quiera que el video le suba al minuto del minuto que se suba, tiene que darle a la campanita. Notifica a todas, para que les llegue directamente en el minuto que se suba. ¿Qué más? Debajo de los videos, escriban lo que opinan del canal, pero también es muy importante que ustedes, si quieren entrar en la limpieza del viernes y el sábado, la semana que viene, pongan el nombre y fecha de nacimiento. Y lo que realmente desean. Bueno, eso por ahí, ¿vale? Otra cosa, las personas que se creen con dudas, que no saben, digamos, qué hacer. Lo primero de todo, tiene que concertar cita. Ahí está en un WhatsApp, que es solo para concertar cita. Hay una persona colaboradora que me lleva a lo que es la agenda, ¿vale? Por ahí podemos concertar cita. Por ahí también después hablaremos en privado conmigo, tanto en Videncia, Tarot, y buscarle la solución a las cosas. No solo le voy a dar la información de lo que ustedes quieren saber, de sus preguntas, sino darle la solución si hay algo que está afectando, está alterando la situación. ¿Vale? Esto es algo que también vamos a abarajar y a ver para que todo cambie, para que todo realmente mejore. Bueno, eso es lo primero. Entonces, les comento. Por ahí es la situación. Vamos a hacer la respiración. Vamos a estar tranquilos, serenos. La pregunta de hoy. ¿Cuándo me llamará? ¿Habrá encuentros después de esa llamada? ¿Habrá encuentros después de esa llamada? Esa es la pregunta de hoy. Vamos a utilizar el Tarot Raya de Guay, que es un tarot muy completo, uno de los más antiguos. Y después vamos a utilizar las cartas del Tarot del Paraíso, aparte de la Evidencia, el Tarot del Paraíso, para sacar una frase de sabiduría, conectada con cualquier de los tres elefantes. Yo lo que necesito ahora, ¿Vale? Que ustedes piensen en una luz blanca intensa que les entró por la cabeza y su cuerpo alrededor es un arco de luz blanca brillante. Vamos a hacer, vamos a coger el aire suavemente, lo cogemos bien y lo soltamos suavemente durante diez veces. Mientras ustedes piensan en la pregunta de hoy, que es ¿Cuándo me llamará? ¿Habrá encuentros después de esa llamada? Y también, ¿Qué elefantes van a elegir? Negro, azul y gris plata. Negro, azul y gris plata. Se ve claramente. Y ahora vamos a centrarnos en la respiración. Vamos a relajarnos. Más que otra cosa, lo que quiero es que se relajen para que estén pendientes a todo lo que yo voy a hablar. Contamos un, dos, tres y empezamos con la respiración. Tres y empezamos con la respiración. Tres y empezamos con la respiración. Bueno, espero que hayan conectado, que se hayan relajado, si quieren seguir cogiendo respiración, conecten con el elefante que vamos a elegir, la pregunta ¿cuándo me llamará? Habrá encuentro después de esa llamada y eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a empezar con el elefante azul, todas las personas que hayan elegido el elefante azul, vamos a ver qué nos quieren decir, ¿cuándo me llamará? ¿Habrá encuentro después de esa llamada? Esa es la pregunta del millón. Vamos a elegir, en este caso, izquierda, quiero que lo tengan muy presente, muy claro ahora mismo. A ver qué nos sale, a ver qué nos quiere decir, en qué punto realmente está la situación, si va a haber llamada, si va a haber encuentro, esta es la pregunta de hoy. Bueno, lo primero, lo que yo siento aquí, por ambas partes, porque yo veo que, digamos, a ver cómo les explico, siento que todo ha estado, ha habido una gran tensión, ha habido una gran influencia negativa. Veo una persona que ha influido directamente en la relación, por lo cual está manipulada de cierta manera, y esto ha creado ese conflicto en la relación, porque el tema está que esto estaba tranquilo, estaba bien, pero de repente las cosas empezaron a cambiar y a empeorar progresivamente. La situación ha sido bastante compleja, aquí veo que han tenido grandes discusiones, grandes problemas, al borde de la ruptura, de una situación bastante difícil, pero aquí me hablan que está a nada, de que esto, la lucha ha sido intensa, sé que la lucha ha sido muy intensa, y de verdad, bastante compleja, por lo que se puede ver aquí. Yo veo que ha habido mucho sufrimiento, veo muchos pensamientos también al límite, que han alterado muchísimo totalmente la situación, ¿vale? O sea, que no ha sido nada fácil cómo se han ido dando las cosas, ¿vale? Porque aquí se ve que todo ha ido, digamos, en una intensidad que ustedes no esperaban, porque se sienten como traicionadas, se sienten como que con mucha inseguridad, con muchos miedos, porque el amor es tan fuerte que tiene un gran temor y un gran miedo a que esto no continúe, o que ya se haya distanciado para siempre. Entonces, esto crea en nosotros un gran agobio, por lo que puedo ver aquí, aunque hay cosas, energías que también están afectando por envidia y por personas que están interactuando, digamos, hay como una persona, una mano negra que está ahí influyendo de mala manera, ¿vale? Todo eso va creando un conflicto que no es fácil, por lo que puedo ver totalmente a nivel general. ¿Cuándo me llamará? ¿Vale? Vamos a preguntar. Yo la llamada la veo próxima, ¿vale? Aunque parezca que todo está mal, todo está difícil, yo veo una llamada, ¿vale? Veo una llamada y siento que va a ser para bien, ¿vale? O sea, que no es una llamada, a ver cómo les explico, no veo una llamada que sea ni para insultar, ni para reprochar, ni para algo negativo. Aunque todavía yo veo cierto orgullo en esta persona, y eso quiero dejarlo claro, porque aquí veo como que hay un orgullo y una situación que no es buena, y eso crea una situación que no es positiva. ¿Cuándo habrá encuentro después de esa llamada? Yo puedo decir que sí, ¿vale? Yo veo encuentro, veo que las cosas van a ir hacia adelante, todo se va a normalizar, y esto quiero que lo sepan y lo tengan muy en cuenta. Pero sí veo que va a haber llamada, sí va a haber comunicación, y a raíz de esa llamada habrá encuentro después, ¿vale? Entonces, ese encuentro va a ser un resurgir, se van a hablar cosas, se van a tocar muchos temas, va a ir todo y después poco a poco, ¿vale? No es que según surga el encuentro ya todo se va a solucionar, pero sí va a haber llamada. O sea, llamada, yo lo percibo y lo veo muy claro. De todas formas, esto es una lectura generalizada. El que quiera una cita concertada conmigo, escriba el WhatsApp, ahí los colaboradores le irán el día y la hora para hacer cita conmigo directamente, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta, y es un poco lo que me llega a nivel general. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que estamos hablando, ¿vale? Pero sí sé que las cosas van a ir por esa línea, ¿vale? Y quiero que lo tengan totalmente muy, muy en cuenta. Entonces, esto es lo que yo puedo sentir a nivel general. Vamos ahora, vamos un poco, vamos ahora con el tarot del paraíso en relación al elefante azul. La pregunta de hoy, ¿cuándo me llamará? ¿Cuándo habrá encuentro después de la llamada, de esa llamada? Es la pregunta de hoy. Vamos con el elefante azul. Bueno, no debes sentirte culpable de nada, ¿vale? Esto es en relación a cómo estén ahora. Tenemos que simbolizarlo, conectar con lo de ahora, como está ahora la situación. No debes sentirte culpable de nada, ¿vale? Todos esos pensamientos negativos, o que te reproches, o que tú crees que están las cosas por ti, parte por él, parte por ti. Aquí no se debe juzgar ni pensar en negativo, todo lo contrario. No debes sentirte culpable de nada. Se ve una escalera subiendo como al cielo, las nubes. Entonces, lo que te digo, no debes sentirte culpable de nada. Esto es algo que tenemos que simbolizar al elefante azul. Vamos ahora con el elefante de color negro. Todas las personas que hayan elegido color negro, cuando me llamará, habrá encuentro después de la llamada. Vamos con el elefante negro. Vamos con el centro. Vamos con el elefante negro. Bueno, les comento un poco por arriba. A ver cómo lo podemos barajar, cómo podemos determinar esto. Pero yo siento lo siguiente. Lo primero que tengo que reconocer, o lo que puedo ver aquí, yo veo, digamos, varias cosas. Por un lado veo, a ver cómo les explico, veo una situación, veo un cambio bastante importante, por lo que puedo destacar ahora mismo a nivel general. Aquí yo veo como que están como cerrando, en este caso, como cerrando una etapa de vuestra vida. Veo de 8 a 10 años y veo que se está abriendo como una nueva etapa. Veo como un nuevo comienzo que va a ser determinante. Por eso les digo que aquí yo veo que las cosas van a empezar a fluir, van a empezar a cambiar. Lo del tema de la llamada la veo, pero no va a ser inmediato, no va a ser mañana. Va a pasar como una semanita, como mucho. Y veo que va a haber comunicación o días, ¿vale? Y a raíz de esa comunicación, se pospondrá un encuentro, una fecha determinada. Aquí me hablan como que va a haber una fecha donde marca, un antes y un después. Es por algo que él estratégicamente quiere que sea esa fecha. Por algo en relación a ustedes, por supuesto. Es algo que él quiere, un tiempo, digamos, para hacer o deshacer cosas, para poder llegar a hablar y comunicarse. Y que haya un encuentro. O sea que, lo que les quiero decir, que aquí veo como una cierta estrategia por parte de esa persona. Yo veo que sí, que hay amor, pero tiene un gran temor, un gran miedo de repente tener una cosa estable o comprometida. Huye un poco de eso, no tiene claro todavía qué hacer, qué es lo que quiere hacer en su vida. Y eso lo tiene como muy bloqueado, como muy trastornado, ¿vale? Aquí hay cosas que le están, yo siento que le están influyendo y le están creando una cierta inestabilidad. Entonces, lo que quiero que tengan muy en cuenta, ahora mismo a nivel general, yo veo varias cosas. Lo primero, lo que sí puedo determinar, lo que sí puedo marcar. Por un lado veo que sí, que va a haber sin ninguna duda, y esto puedo sentirlo y verlo en el aspecto general. Por un lado yo veo que sí, que sí va a haber llamada, llamada va a haber en breve. Hablamos de días, máximo una semana, para aquellas personas que estén desesperadas. Y estratégicamente pospondrán lo del encuentro, no va a ser inmediato. Él estratégicamente marcará una fecha para ese encuentro. O sea que él está viendo cómo barajar, cómo dar los pasos, cómo hacer las cosas. Está en esa, como digo yo, en esa línea, en esa ayuntiva, para salir bien airoso de todas las cosas. Por eso marca una fecha, por eso el tiempo de llamada y el tiempo de encuentro. O sea que los tiempos, aquí veo como que los marca muy bien. O sea, es por algo, y esto va a haber un antes y un después. O sea que aquí se van a concretar cosas que yo siento y considero que van a ser para un presente y un futuro mejor. No se lo lleven por la parte negativa, porque aquí hay cosas que sanar, cosas que hablar, cosas que tienen que llevar a cabo. Pero ya le digo que esa persona que yo les estoy hablando y que estoy sintiendo es una persona muy estratega. Y que controla muy bien los tiempos, la forma de las cosas. O sea que es un poco lo que yo puedo relacionar y ver totalmente ahora mismo a nivel general. Por eso tenemos que estar realmente tranquilos. Las situaciones, ya le digo, las situaciones que vienen son totalmente para bien. Por eso la importancia de que estén estables, que estén positivas para que todo esto surja. Bueno, en el caso, en la pregunta, ¿cuándo me llamará? Si habrá llamada y en el tiempo que les estoy diciendo. ¿Habrá encuentro después de esa llamada en el tiempo que él marque? Pues pondrá una fecha y en ese tiempo yo considero que habrá, será ese encuentro. Y ese encuentro va a ser para bien. Vale, va a ser un encuentro de mucha ilusión, de mucha conexión, de mucho deseo, de mucha pasión. Y veo una entrega realmente importante. Cualquier cosa que quieran en privado una lectura conmigo, ahí sale el WhatsApp para concertar cita. Habrá una colaboradora que le lleve, que le coordine la hora y el día. Y el teléfono fijo a nivel nacional, a nivel de España. ¿Vale? También pueden llevar de fuera, pero tiene un coste. Y el WhatsApp es gratuito a la hora de llamar. Entonces, es lo que quiero decirle. Esto es lo que me marca ahora mismo. Vamos ahora con el tarot del paraíso. A ver qué nos quiere decir y en qué punto está la situación en estos momentos. Tenemos que tener muy claro lo que les digo. Es importante que confíen en lo que les estoy diciendo. Que tengan fe, que no se bloqueen, porque eso nos ayuda a avanzar. ¿Vale? Tenemos que estar tranquilos para que todo fluya. Vamos con el tarot del paraíso. Bueno, aquí lo que relaciona, aquí salen varias fotos. Dice, acuérdate de mí en nuestros momentos de felicidad. Acuérdate de mí como que piense en todas las cosas positivas, en todas las cosas bonitas que hemos vivido, que hemos establecido. Acuérdate de mí en nuestros momentos de felicidad. ¿Vale? Son situaciones muy, muy claras y muy contundentes. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Acuérdate de mí en nuestros momentos de felicidad. Vamos ahora con el elefante gris plata. Bueno, a este punto decirles siempre que es muy importante que se suscriban, que le den a like, que compartan el video para poder ayudar a más gente y denle a la campanita, notificaciones todas para que les suba al minuto exacto el video. Otra cosa, debajo de los videos opinen sobre el canal y también entren en la limpieza que voy a hacer entre el viernes y el sábado, la semana que viene, poniendo el nombre, horóscopo o fecha. ¿Vale? Eso por ahí. Y decirles también que todas las personas que quieran una lectura o una evidencia en privado directamente conmigo, puede consultar cita en el whatsapp que se le dé en video y en el teléfono fijo. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir con la lectura. Vamos ahora con la... ¿Cuándo me llamará? Ahora encuentro después de esa llamada. ¿Cuándo me llamará el elefante gris plata? Ahora vamos con derecha en el elefante gris plata, a ver qué nos trae, qué nos quiere decir, en qué punto está la relación en estos momentos. Tenemos que marcar muy bien la... Bueno, en el elefante gris plata, a ver... Como lo que pasa es que aquí ahora mismo esto está bastante... Hay una situación extrema. En esta situación extrema yo veo que todo va a estar ahora... De pronto va a estar todo como muy parado. Siento que... A ver, ¿cómo les digo? Aquí veo que hay... Aparte de que hay mucho agobio, hay muchos problemas internos. También ha hecho un daño la influencia que yo puedo percibir de fuera. Ha creado una situación bastante inestable, bastante complicada. Por lo que yo puedo sentir ahora mismo a nivel general. Ya que aquí hubo una gran tensión. También se ve claramente que esto ha estado varias veces con distanciamiento y al borde de la ruptura también varias veces. No es la primera vez que esto pasa. Les puedo decir que hay mucha energía mala que está bloqueando todas las cosas. Está creando los caminos, como digo, los tiene como muy cerrados. Porque no solo veo el amor, sino que veo varias circunstancias. Cosas que han ido pasando en los últimos años. Más que nada en los últimos años. Y ha creado una complejidad. La situación bastante difícil. Aquí veo que está todo muy cuesta arriba. Y veo mucho sufrimiento. Veo muchas situaciones que han sido bastante límites. Por lo que puedo ver... Aquí se ve como reflexionando. Aquí se ve pensando. El tema está... Yo siento que está todo muy en esa tensión, como les decía. Y yo veo que vienen nuevas situaciones. Vienen nuevos cambios. ¿Vale? Siento que los cambios que vienen... A ver. La llamada va a ser, pero no va a ser rápida. Todavía tarda un tiempo en que surja esa llamada. Esa llamada, porque es importante que pase ese tiempo que estamos valorando. Porque si es la llamada ahora, sería para otra vez volver a romper o a distanciarse o alejarse. Llámenlo como ustedes quieran. Porque yo percibo ahora mismo que está todo mal. Está todo realmente... Percibo que hay una gran tensión. Por lo cual, esto no siento que pueda moverse a partir de ya. Porque siento que lo que está aquí influyendo es totalmente muy negativo. Y esto es algo que quiero que tengan muy en cuenta ahora mismo a nivel general. Entonces, la respuesta a esto... ¿Habrá llamada? Yo les digo que todavía tardan. Tardan semanas en que esta persona se vuelva a poner en contacto. Y a raíz de esa llamada, al tiempo también habrá un encuentro. Un encuentro que siento que va a ser para conciliación, para que todo se vuelva a normalizar. ¿Vale? Pero en este caso, el factor tiempo va a tardar. Ojalá le pudiera decir, pues mira, esto se va a solucionar. Va a ser ya. Va a haber un cambio momentáneo rápido. Esto se va a poder poner todo de una manera súper positiva. Pero es que yo ahora mismo veo, puedo ver y relacionar que hay un bloqueo total. Que no hace que las cosas avancen lo que tienen que avanzar. Yo siento que está todo, primero, muy afectado. Veo que está todo muy alterado también. Y eso es lo que hace que las cosas no vayan como que tienen que ir. ¿Vale? Entonces, aquí está todo, como digo yo, un tiro y encojo que no hace que las cosas poden el giro o el cambio que tenían que haber dado ya. ¿Vale? O sea, lo que quiero decirles con todo esto, que la verdad que esto está ahora mismo, si lo valoráramos de una manera importante, porque aquí hay cosas de energía que están cerrando todas las cosas y está influyendo muy de una forma importante en la relación, yo percibo que hay grandes obstáculos y grandes bloqueos por lo que puedo sentir a nivel general. Y esto es lo que yo quiero que sepan en el punto real cómo están realmente ahora mismo las cosas. Entonces, todo eso crea una presión, crea una tensión que no es fácil para nadie. ¿Vale? No es fácil para nadie porque es lo que yo siento en estos momentos. Bueno, entonces el tema, ¿cuándo me llamará? Yo veo que todavía tarda una semana. Y la raíz de esa llamada habrá encuentro al poco tiempo. Entonces, el tema es, el tema no podemos hacer otra cosa porque yo lo siento que está todo, primero, muy afectado, muy tocado y hace que las cosas vayan como más lentas. Yo veo que todo va más lento, más difícil. Aquí veo que la situación, yo percibo que no es fácil y eso poco a poco ha ido calando y creando una cierta inestabilidad, que es lo que quería que ustedes supieran en el punto real cómo está la cosa. Entonces, cualquier cosa que alguien quiera consultar conmigo en privado para profundizar, para verlo bien, porque esto es una lectura generalizada, ahí sale el WhatsApp para consultar citas directamente conmigo o el teléfono fijo a nivel nacional. ¿Vale? Vamos entonces ahora con el tarot del paraíso. A ver qué nos trae, qué nos quiere decir. En relación al alifante Gris Plata. Vamos a ver qué nos trae el Gris Plata. Vamos a hacer los dos montones y sacamos la de abajo. Bueno, aquí sale un corazón. Las lágrimas purifican el alma. Las lágrimas purifican el alma. Aquí sale un corazón. Que coincide con el sufrimiento por todo lo que han pasado, con todo lo que han ido viviendo. Está claro que la situación no ha sido fácil. Esto ha creado una gran tensión y una gran inestabilidad. Las lágrimas purifican el alma. Y esto quiero que lo tengan muy presente y muy claro en estos momentos. Las lágrimas purifican el alma. Y en esto es lo que tenemos que enfocarnos y marcar ahora mismo a nivel general. Esto es lo que yo quiero que sepan cómo está la situación y lo que me llega totalmente al nivel general. Las lágrimas purifican el alma. Esto es algo que tenemos que tener muy presente. Bueno, entonces, hemos llegado ya al final del vídeo. Espero y deseo de todo corazón, con todo el amor del mundo, que este vídeo les ayude, les aclare, por lo menos, las dudas que puedan tener o las cosas que le puedan estar sucediendo. Yo sé que no es fácil, yo sé que esto, quieras o no, crea una presión y una tensión muy fuerte, que es un poco lo que ustedes de una manera u otra están viviendo. Y hay un enfoque que ahora mismo sé que no lo están pasando bien. Yo les mando toda mi energía, toda mi vibración, a todo lo que me están viendo en estos momentos. Pidan una petición, pidan a su protector y a su día a diario que les ayude, que les guíe, que les proteja. Decirles también que si alguien quiere en privado una consulta conmigo, ahí sale WhatsApp para concertar citas directamente conmigo en privado. No hay más nadie, aquí no hay call center, aquí solo atiendo yo. Habrá unas personas que la atiendan, pero para concertar la cita, nada más. Después decirles, nada, que se suscriban, que le den a like, que compartan el vídeo para ayudar a más gente. Que debajo de los vídeos escriban opinión del canal y a la vez también pongan su nombre, su horóscopo o fecha para hacerle la limpieza el viernes y el sábado que viene. Y el que quiera que el vídeo les llegue directamente, denle la campanita y denle las notificaciones todas, para que el vídeo les llegue directamente. Bueno, les deseo lo mejor, les deseo de verdad, de todo corazón, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.